Pero bueno, también rompieron el récord oficial ya hecha Se rompió el récord el streamer Kaizenat, si no lo ubica Es una estadounidense, no sé de dónde es de Estados Unidos exactamente Si es estadounidense, ¿verdad? Luego está el icono, aunque son canadienses, cabrón Rompió el previo récord de otro streamer que se llama Ludwig Que ya no está en la plataforma, de hecho, que está en YouTube ahorita Y el vato tenía, anteriormente el récord era 283 mil Y ahora el nuevo vato este, Kaizenat, rompió el récord y tiene 300 mil subs Americanas, rompiendo el récord a más subs jamás hecho Los hispanos no estamos ni cerca de esa cifra, ni siquiera talones, creo, cabrón Creo que el más cerca creo que había sido Ibai en algún momento Igual lo podría romper, Ibai, imagínate que lo rompiera en la velada, estaría cagado, ¿no? Este... y bueno, rompió el récord Momento emotivo Este cabrón es más bot que tu puta madre Oye, esta arma, tenía el reto que no la veía, ¿eh? Tomás bot, güey Muerto No puedo darle, cabrón Sería más fácil para los hispanos porque vale menos Eso es cierto Bueno, pero monetario, 300 mil subs, ¿cuánto es, güey? ¿Cuánto es 300 mil subs? Son... por... A ver, si están a lo normal, que es la mitad ¿Cuánto dinero le toca al vato? A ver, son 300 mil por 5, 1 millón 500 mil, ¿no? 1 millón 500 mil dólares Si es la mitad, le toca a él 750 mil Pero normalmente estos streamers Bueno, tienen contratos y la madre Les toca el 75% Entonces sería como 1... 1.2 millones por ahí Oye, no está mal, ¿eh? Nothing bad 1.2 millones de dólares en pura sub, cabrón Y luego imagina todos los anuncios que hizo este mes ese güey Y donaciones aparte Porque aparte tiene donaciones aparte Y patrocinios Oh, mames ese güey Este mes sacó como 2 millones de cabrón Sin pedos 100% tú se quedas con un chingo No, no, no O sea, al revés Twitch le da 70 al creador Muerto Sáquese a la verga O sea, no se saque a la verga Sáquese a la verga Sí, sí es bot, lo vi Súper bot, lo vi Súper bot, lo vi ¿No crees que se rompa el record otra vez? Lo dudo mucho A la madre Ah, perdón Me picó la garganta Dudo mucho que pronto pase, la verdad Eh, siento que A ver, este récord duró un vergo Este récord duró como Si no Me equivoco, como 2 años 2 años o 3 años tal vez No me acuerdo cuándo fue la última vez que se hizo el récord Me refiero de vistas Ah, de vistas en la velada Uh, ese yo creo que sí Bueno, es que no sé A ver, justo lo que hablaba la mañana, ¿no? Cuando estábamos hablando de la velada Es que siento que no hay Ninguna pelea que digas tú Qué putísimas ganas de ver que esos dos se rompan el hocico Pero bueno Es temprano todavía Igual y después Se arma algún pique o algo Pero Por ahora la única que tal vez diría yo Que me gustaría ver mucho Es la de Amoran Y de ahí Y de ahí no sé, tío O sea, siento que todas las peleas están muy suavecitas, ¿sabes? Como que les falta ese Ese pique, ese lore Tío, yo había escuchado rumores de otras peleas Que estaban buenas, güey Que la neta sí Se hubieran jalado mucho más Pero pues por aquí Y de razón tal vez no se hicieron No sé, la verdad No tengo ni idea Pero Pues no se hicieron Ah, la de Virus también O sea, diría que es la de Amoran La que me llama la atención Porque es la La más diferente Por así decirlo Y la de Virus Uy, vámonos, güey Tómame, espérate, güey No tengo Espera, no tengo carro, güey Yo sé que mucha gente de acá Obviamente le hace ilusión Porque pues soy yo Y me conocen Pero créanme que esa pelea No sería la gran cosa Porque no muchos me conocen a mí A Ibai lo conocen, obviamente Y les mamaría verlo Verlo pelear Pero A la grande A lo global A lo internacional No es tan llamativo Un death contra Ibai Como Como de verdad creen O sea Por negocio No No le sirve de mucho Ibai La verdad Y eso lo digo Reconociendo que Sabes mi trabajo Y lo que quieras Pero O sea, hay que ser realistas También No hay que ser No hay que ser egocéntricos Y hacernos los Los intocables, ¿no? Porque si no Llegan los tucanes de Tijuana Y Una R, güey Es que los intocables Es una Verga, no sé Verga Tengo un chat Que no sabe Quienes son los intocables, güey No mames No entendieron el chiste, güey Imagínate no saber Quienes son los intocables, güey Ah El de Rubio es SQC Buah Había estado bien, güey La verdad Ha estado muy bien Pero bueno Ya hablamos de la vela de la mañana Así que no hablemos de eso ahorita Vamos a hablar de Oye, amigo ¿Ya hice tu quiniela para La vela del año? No Es que quiero saber A quién apostarle, güey ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esperas a la mía? ¿Eh? Pues porque quiero saber ¿Cuál es la tuya? Está Pues si tú Tú subes muy seguido Tus earnings De apuestas Del mundial Me acuerdo Te voy a venir chupando la verga Pero ¿Cuáles son tus apuestas? Por eso What the fuck? ¿Por qué tu skin soy yo? Literal Cero eres tú, güey Te pareces en los lentes Ah, vas a empezar Bien, chegué monito Yo nomás me parezco A la estructura y ya, güey No puede ser azul ¿Quién dice? Estoy harta de ese taladro Tienen tres días Tres putos días Taladrando un puto pilar ¿Qué van a hacer? Güey, veo mi muerte Los Squiddy es una mierda Es que el pilar es cuadrado Y está como que volteado Y lo quieren poner recto Sí, me la contaron Pero no he visto clips de nada Hay que ver clips Hay que ver clips Ah, ya no hay que ver clips Mejor hay que irnos todos a rasurar A la verga O no O ya no quieren rasurar Es que no me apoyan En mi patrocinio, amigos Yo voy a rasurar el taladro A la verga A ver, ya ¿Team suavecito O team fresco? Suave A la verga A la verga A la verga A la verga A la verga